A fin de fortalecer el programa Aprende en Casa, la Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, pone a disposición de niñas, niños y jóvenes la plataforma digital Miles de Historias. La herramienta incorpora a su biblioteca virtual 28 títulos en inglés para preescolar y primaria, así como libros para maestros, libros de actividades y audiolibros para el aprendizaje del idioma, siguiendo los programas y planes de estudio vigentes. Además del contenido para la materia de inglés, la plataforma digital ofrece 74 títulos adicionales para preescolar, primaria y secundaria. Entre estos se encuentran autores clásicos como William Shakespeare, Charles Dickens, Edgar Allan Poe y Oscar Wilde. Estas lecturas buscan fomentar la convivencia familiar y acercar a las niñas, niños y jóvenes a la lectura. En un comunicado, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos afirmó que miles de historias no sustituyen el uso directo de los libros de texto gratuitos que los alumnos tienen en sus casas, sino que los refuerzan.